Te Quiero Te Cuido como el ave cuida el nido Valórame Que no te te hago bien Disculpa Que el destino No te lo haya dicho ya Yo soy a quien verás Júntate al dominar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Personas piden con misericordia El amor de su vida se les fue Y en cambio aquí estás tú Mírate ahora, valor a mí Que yo a ti te hago Disculpa que el destino No te lo haya dicho ya Yo soy a quien verás Púntrate al caminar Disculpa que el destino No te lo haya dicho ya Yo soy a quien verás Púntrate al caminar Al caminar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Un viaje muy padre cuando hicimos ese disco Hay Dolor, la forma en que viajamos musicalmente hablando fue muy importante porque eso, al hacer un disco se vuelve un poco complicado, un poco frío, pero yo creo que la energía de los cuatro de Gran Sur dio de tal forma que nos subimos a otro nivel y eso lo logramos en vivo. Hola, somos Gran Sur, qué bueno que llegaron hasta este punto de la sesión, escuchen todas las demás sesiones de Aeromexico Música. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba gran sur max, compartan y descarguen nuestra música. Buen viaje.